Hola compañeros, mira el vídeo que hice último, pues por lo que he visto, hay gente que se está preguntando, bueno me está preguntando en los comentarios que si yo solamente utilizo el piste solo, que si las semillas que no me gustan, en fin, el tema este de las semillas de los pájaros. Bueno es un tema que se ha hablado varias veces, hay gente, como sabéis, esto es como siempre, como todos los temas de los pájaros, hay gente que está a favor de las semillas y hay gente que está en contra. Vamos a explicarlo para que no nos echen las manos a la cabeza, ¿vale? A ver, en contra, en contra no hay otra cosa que a veces las semillas, por la calidad de las semillas nos vienen dando a veces problemas con los pájaros, ¿vale? Yo he notado a veces cuando echaban muchas semillas, pues que a veces el pájaro le da un poco de diarrea y demás, hay gente que no, hay gente que utiliza mixtura siempre y le va estupendamente, ¿vale? Yo he explicado realmente lo que yo hago y por qué lo hago, ¿vale? Mira, yo lo que hago es, le echo semillas, sí utilizo semillas, utilizo semillas, pero ¿cómo lo hago? Lo hago de forma de que yo soy el que administra la semilla al pájaro, ¿vale? Yo dosifico la semilla al pájaro, ¿vale? ¿Cómo lo estamos haciendo? Mira, hoy mismo, por ejemplo, estoy haciendo lo siguiente y no voy a hacerlo todavía. Yo tengo siempre al piste solo, como ya sabéis. Al piste solo, ya sabéis cómo lo hago porque lo explican mil veces. Tengo mi torba, que estas torbas van de lujo, van a pillar aquí a la ventanica, como estáis viendo. Ya las conocéis. Estas son de canarias. ¿Por qué me gusta este tipo de torba? Porque veo que están muy abiertos ahí abajo. No es la típica torba donde el pájaro mete la cabeza y saca un grano y grano. Para mí esa torba me da, no sé de que el pájaro come menos. Aquí hay mucha más amplitud, si te das cuenta, en el filo, donde el pájaro puede sacar mejor la comida. A mí me da la sensación esa. Pero, por si acaso el pájaro comiera menos cantidad, solamente por la torba, que no tiene que por qué, pero bueno, por si acaso. Yo ya sabéis que le pongo un comedor largo de al piste solo, donde el pájaro le es más cómodo comer, ¿vale? Lo hago por eso, para que el pájaro esté cómodo y cuando se acabe, que tiene de la torba. Esto lo voy a explicar más de una vez. Vamos al tema de las semillas. ¿Qué estoy haciendo con las semillas? Mira, yo estoy ahora gastando. Ya sabéis que el tema del canario rojo bosalco tiene el problema del doré y el tema de la alimentación. Lógicamente, esto no nos pasaría con otro tipo de pájaros, ¿vale? Que podamos administrarle más semillas. Pero bueno, yo me voy a centrar un poco en las semillas del pájaro rojo mosaico, ¿vale? Mirad, yo estoy gastando ahora mismo un poquito de pelilla. Estamos gastando negrillo y estamos gastando, lo diré, amena. ¿Vale? Se pueden gastar más cosas. Podemos gastar también trigo pequeño, en remojo. Podemos gastar también cañamol, un poquito. ¿Qué podemos gastar más, ¿verdad? Pipa pequeña también. O la pipa la podemos moler, incluso la podemos moler y se la damos en la pasta, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo yo? Mirad, yo estoy poniendo la semilla ahora aparte, aparte. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, con esto conseguimos simplemente que administramos la semilla como a nosotros nos venga y nos convenga. Me explico. Mirad, ahora, por ejemplo, yo estos días atrás han tenido los pájaros solamente avena. ¿Vale? Avena, como ya dice el vídeo anterior. Avena, ¿veis? Vamos a soplarlos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, ¿por qué no? Tampoco tirarlos. Si no se lo han comido, pues tampoco es lo suyo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mirad, ahora voy a incorporar un poquito de avena, un poquito de negrillo, y un poquito de perilla. Tan sencillo como eso. En un comedero independiente. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que los pájaros tomen hoy y mañana, como mucho, que no quiero que dure más, incluso durarán menos. Daros cuenta que son jaulas, que hay muchos pájaros, entonces eso se lo van a beber. Ya están aquí atacándonos de ahí. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que le administramos la semilla como nosotros vemos conveniente. Por ejemplo, ahora compraremos un poquito de cañamón. Por la semana que viene, pues además de echarle negrillo, por el cual compramos un poquito de cañamón. ¿Vale? Daros cuenta que el pájaro, si le metemos siempre semillas de mixtura, siempre le da el problema, que seguro que la habéis tenido más de una vez. Que el pájaro empiece a escarbar y a tirar el arpiste, ¿vale? Te tira todo el arpiste y se come solamente las semillas. ¿Vale? Pues esto tampoco es bueno, ¿vale? El pájaro tiene que comer de todo. No que esté solamente el pájaro todavía escarbando y no solamente semillas. Esto le crea, pues bueno, un hábito que no es lo suyo, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues que le administramos la semilla. El pájaro come semillas, pero la está comiendo cuando nosotros queremos. Y el menú se lo preparamos nosotros como debemos conveniente. Mira, ya están comiendo. ¿Qué voy a hacer ahora con esto? Pues mira, ahora voy a retirar las semillas de la pasta. Lo que pasa es que ahora tengo hecho un bote. Quise la última vez. Y tiene negrillo y perilla. La próxima dada, la próxima pasta va a ser totalmente blanca. Como viene de la bolsa. Y yo, debe administrar, como vea conveniente, la semilla. ¿Vale? Ahora, cosa que os recomiendo, mirad. Os recomiendo que hagáis una tabla. Una tabla. Por ejemplo, ponéis en la tabla. Lunes, vitaminas. Marte o miércoles. Cambiamos el artiste. Y con las semillas hacemos lo mismo, con las verduras. ¿Vale? Ponemos cuando va a tocar semillas, qué tipo de semillas. Y cuando le toca las verduras, en qué tipo de verduras. Con esto, ¿qué conseguimos? Conseguimos tener siempre una línea de trabajo lo más parecida posible. Y si no descontrolamos la nutrición del carario. ¿Vale? De los pájaros. Vea qué es brita. De sobreaño. La que está atrás, te cuento. Esta pajarita la lleva saludosa que nada, la pena. Porque es muy buena. Vea qué blanco tiene. Vale, pues yo estoy haciendo así. Ahora voy a comprar cañamón también, que tienen mis semillitas ahí preparadas. Y yo, de vez en cuando, le voy variando el menú. Y viendo los pájaros que van comiendo. Estamos ya no estamos dando pistas en la S que va bastante de luro. ¿Veis? Esa es blanca. Dura. Eso es lo que tenemos que tener. ¿Vale? Bueno, la compañera, simplemente eso. Yo creo que es interesante. Administrar la alimentación, como ya veamos nosotros, que es conveniente. ¿Veis qué pajarito? ¿Veis? Hay un monográfico ahora de hembras. Que si va a ir unas cuantas ventas, pues ya veis. Que ya os digo. Bueno. Tengo que cortar porque es que me estoy ahogando literalmente. Bueno, lo que quiero comentaros es que me sigo ahogando. A ver. A ver. A ver. Esto pasa por ser riguroso directo. Dios. Madre mía. A ver. Bueno, me trae que cortar. Bueno, parece que no muero. Parece que estoy aquí todavía vivo. Bueno, pues simplemente eso. Decir también que... Pero como he comentado antes, hay muchos tipos de mixturas en el mercado. Y hay gente que le va a dar estupendamente con ellas. Pues nada. No cambiéis. Si os va bien, pa'lante. Entonces, tenéis consejillos de lo que yo hago. Por si queréis. Pues bueno. Por si veis buena idea. Pues copiado. Lógicamente. Bueno, paro. Comiendo semillas. Pero voy a tomar semillas. Hasta que yo quiera. ¿Vale? No quiero partir todo el día comiendo semillas, 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 semillas. Yo creo que eso... Todo viene de la diarrea y viene de los problemas. Dosificación de comida. Es como si nosotros estuviéramos todo el día en una pastelería, como yo, por cierto. Y estés todo el día comiendo pasteles. Más es que no, ¿no? Pues esto creo que es lo mismo. Qué bonita es el ver, ¿eh? Es claro atrás. Es fea. Y está muy fea también. Muy chulo. Bueno, compañeros. Perdonad por la parada que hemos hecho en el vídeo. Pero es que me estaba literalmente ahogando. Y vamos a seguir con la buena alimentación de los pájaros. Recordad lo que os he dicho. El tema del calendario. Es muy importante. Tener una tabla de trabajo es muy importante. ¿Vale? Así no estaremos dando a los pájaros más de una cosa ni más de otra. Es solamente todo totalmente equilibrado. ¿De acuerdo, compañeros? Bueno, os dejo ya. Y hasta el próximo vídeo. ¿Vale?